Porque nosotros no estamos tanto, tanto en teoría, ¿no? Claro, en práctica quizás conocemos, pero en teoría no estamos. Por tanto, estamos siempre, si así, haciendo un poco de teoría, práctica, enlazamos las ideas, ¿no? Nosotros tenemos propuestas por delante, abrir de aquí a fondo todavía que tenemos es esgotante, estamos pensando en ir hasta allá, abarcar, ¿no? Porque la comodidad donde está este lugar es un poco así, atrayente. De esa manera estamos pensando en que vamos a ir hasta el fondo, entonces así un poco más canal de turismo, porque esa es nuestra idea. Pero de aquí no es así. Si así es, entonces nos apoyen siempre. Porque vamos a ver, a futuro, bueno, sé yo creo, un camino, ¿no? De esa manera yo más bien referiría que nos apoyemos. Porque aquí hay tiempo, este tiene que crecer, no tiene que estar ahí. Y con ese apoyo, yo creo, ustedes mismos van a tener ese propósito. Si, esto hemos formado, incluso ya está en camino nuestro documento, entonces yo creo, vamos a tener que arriesgarnos, es decir, en ese propósito de lanzar en ese trayecto de dinero. Por esa manera, vamos a tener que lograr lo que hemos tenido que pensar y lo que hemos pensado. Bienvenidos a un buen parte de aquí del hermano Carlos también, ¿no? Él nos está colaborando también en respecto de las ideas, y el modo de levantar. Bienvenidos, licenciados, agradecimientos a ustedes mismos.